Nosotros aquí iniciando una jornada hermosísima. Aquí en Infotet, primeramente que nos ha abierto las puertas de manera muy amable, la Embajada de los Estados Unidos con un cuerpo de voluntarios y ex becarios egresados del espacio culinario del Instituto Cultural Dominico Americano. Estamos acá hoy cocinando para preparar comida para los que la necesitan y para observar el Día de Gracias. Demasiado feliz de servir como voluntaria en este esfuerzo de Sirviendo Unidos. Realmente la energía que se siente aquí del espíritu de servicio es demasiado especial y para mí sobre todo en lo que es mi tradición estadounidense favorita, que es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, pues lo hace todavía más especial. Le doy gracias a la Embajada de Estados Unidos y al Dominico Americano por hacerme la invitación a servir unido por una causa. Por esta gran experiencia que nos han brindado para llevar amor, sabor al hogar de anciano San Francisco de Asil. ¡Gracias para verlas! Gracias.